La Caja Cage es la intención de generar como un mundo, una instalación, es una vivencia, como ese gran espacio tan mágico con la posibilidad siempre abierta de crear una situación cargada de energía, entonces hemos puesto como si fuera un taller de John Cage, retornando a una época en donde se abrieron tantos caminos para el arte contemporáneo, donde hay videoarte con el grupo Fluxus y todos estos artistas Fluxus, hay cine, Greenaway, poesía concreta de John Cage, que era un artista transdisciplinar, y distintas interpretaciones, hay lecturas de poemas, hay interpretaciones en vivo del piano, el piano preparado que John Cage hizo, es un gran instrumento de la música contemporánea, también hay cintas magnéticas, hay electrónica, es como tratar de quedarse inmerso en una situación como si uno estuviera espiando, entonces es como que la gente pueda entrar ahí y sentir la experimentación de cómo es un proceso creativo transdisciplinar. Santiago García Sábal me propuso un ciclo Cage de música, un programa de música, pero yo le dije, no, vamos a hacer una obra de arte, vamos a hacer una gran instalación, una caja Cage en el museo, en principio le costó un poco de trabajo, pero luego entró esa dinámica y se fue completando todo el universo Cage a partir de eso. Logramos traer los colaboradores muy brillantes de John Cage, en su momento como Irving Arditi, como Joel Chalavi, lo mismo que Heidi Swartz, que fue muy amiga de Cage, conoce profundamente esa obra, y además como artista en lo que estábamos hablando, no solamente son intérpretes de una música, sino que es una forma de entender el arte, incluso la vida. Hemos armado un tipo de ecosistema donde intentamos reproducir un poquito nuestra visión del espíritu de John Cage. Entonces, a través de varios aspectos de su obra musical, pero también de su obra como escritor, filósofo, micólogo también, armamos como una caja donde suceden cosas, no es tanto, a pesar de suceder en un museo, no es tanto una exhibición, es más bien un lugar donde suceden acciones, muchos conciertos, porque bueno, John Cage era muy famoso por ser compositor, pero también donde intentamos representar un ambiente de trabajo, de como él mostraba sus piezas musicales en un ambiente muy taller, donde las cosas suceden, donde no están, el público espera la obra que va a llegar y se sale un poquito del formato tradicional del concierto. En la música hay como tres partes, una cosa es componer, otra cosa es interpretar, y otra cosa es escuchar. Esas tres cosas son como un poco la trinidad de la música, y eso da una parte igual al compositor que al oyente y que al intérprete. Eso me parece muy, lo que más rescató del compositor, lo más impactante. La Maratón John Cage, o la caja John Cage, como escuché que lo mencionan por ahí, creo que es un evento muy importante en la vida cultural de cualquier ciudad del mundo, y que esto ocurra en Bogotá, Colombia, para mí lo hace doblemente especial. Siento que la organización de todo esto ha sido brillante, que han sabido captar absolutamente el espíritu de lo que es el arte, la vida, la ideología, la música de John Cage. Se ha hecho todo con un respeto y un conocimiento y una enorme sensibilidad. Tanto desde el espacio, que es casi un espacio ideal, yo te diría, para estas manifestaciones musicales y artísticas, como la gente que estuvo trabajando en esto. So in 1972, John Cage came to Albany, where I was director of a studio, and he came with three German documenters, and they were just following him around to record John doing a piece. So he brought three kinds of tapes. One kind of tape was recording bird cages, but he was doing them outside and inside with kids running around with planes flying over and so on. The second one was himself singing one of his pieces called Moreau, which was applying randomness to Thoreau, one of the New England philosophers. And you hear him sing a little bit in the piece. And the third group of tapes was just recording in the street, just random stuff that the Germans did in getting a whole picture of John at work. And so working with all three of those, he mixed them in different ways, and we put together this piece. And I did perform it with him several times. And so I knew how it went together and how it was to be performed. And I did it in New York with him a few times. So to my surprise, through a friend of mine in New York that had organized a performance of Birdcage, I heard that it was happening here, and I was invited to come down to Bogota again, my great pleasure to work with the engineers here to prepare a performance. And I was invited to come down to Bogota again, with the muse. Thank you. Gracias. 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 Gracias.